¿Qué tal ha sido la experiencia de Comic Con por ahora? Bueno, muy nuevo para nosotros, como un sueño hecho realidad, una cosa que vimos siempre de niños y de golpe estar ahí es muy extraño, es muy extraño. Sí, es eso, como todavía estamos acá cayendo, dejamos ahí nuestra nave espacial, estamos acá viendo qué pasa, pero es muy loco. Pero es gran emoción porque están aquí para promover balada de Sophie, que la tuvieron en portugués, en español y ahora en inglés, esto es una cosa realmente internacional. Sí, se ha masificado muy rápido, la verdad es que gracias también a Top Shelf, también tenemos ediciones en otros países, en otras lenguas, inclusive algunas lenguas que ni esperábamos que se traduzca, ya vamos como por la quinta o sexta edición en diferentes países y la verdad es que fue un gran trabajo, mucho trabajo, mucho esfuerzo hacer este libro, tiene 320 páginas y es como un regalo recibir esas ediciones, porque uno hace los libros para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible, ese es el sueño tal vez de todo autor y el hecho de que sea traducido a otros idiomas y a otras culturas es realmente como un, es un regalo, es lo que más te toca como autor. ¿Y cómo te sientes tú, tú siendo escritor y que originalmente fue en portugués? Bueno, yo creo que cuando uno escribe, yo vengo de Portugal, de una ciudad que comparada con cualquier una de acá es como chiquita, nuestra Comic Con es diez veces más pequeña que esta. Entonces es como empezar muy chiquito, estamos acostumbrados a empezar y tener tres personas que quieren un libro firmado, la segunda vez que estamos son diez, después veinte y ahora es como todo otro nivel porque estamos en Comic Con San Diego, entonces es como, es una esperanza creo porque hay mucha gente intentando hacer cómics y siempre sus padres dicen quizás no es una buena idea porque no hay, elige una profesión en serio, acá por lo menos estamos los dos, no para dar un ejemplo de algo que haya ido bien porque la verdad que se sufre, pero igual puedo decir que es un camino que acá es un regalo también estar acá, como muy mágico, esa es la experiencia. Es chistoso porque siento que para la carrera de artista siempre los papás dicen que el ideal trabajo es uno de lunes a viernes de nueve a cinco, ¿no? Pero la pasión no es de nueve a cinco, siempre existe, ¿no? Siempre cuando uno trabaja de lo que le gusta termina trabajando más tiempo que un trabajo de nueve a cinco, es llamativo eso porque es como elegir un camino tal vez mucho más difícil pero mucho más sincero con uno mismo y donde uno cree que puede, bueno, tener otro vínculo con lo que hace. Y en ese sentido es, justo ayer hablábamos de eso, de cómo también el vínculo con los padres va cambiando en relación a eso a medida que la carrera va creciendo. Después los padres es como que, guau, qué bueno lo que estás consiguiendo y una sorpresa y poder compartirlo. Es un lindo esfuerzo. Vale la pena. Ahora, compartan cómo se compartieron el trabajo porque ambos son los creadores. Entiendo que tú escribiste el original y tú, ¿cuál fue la participación? Bueno, yo siempre hago los dibujos. Él hace la historia y, como decía antes, trabajamos siempre en equipo. Nunca hemos trabajado con otros autores. Fue un poco una decisión ya que es un side work. Y trabajamos muy en conjunto. Él opina mucho sobre el arte y yo opino mucho sobre el guión. Siempre de una manera respetuosa, pero es como una creación colectiva. ¿Y cómo oí que estaban hablando algo de una melodía en especial que pueden compartir? Ah, bueno. Este libro es un libro sobre música, sobre músicos. Y, como tal, hay una música particular que, de hecho, da el título del libro que tiene un rol muy especial. Y, bueno, está grabada y quien lo lea lo puede escuchar. Y que en otras personas la han sacado, ¿no? Y la están tocando y la podemos encontrar en YouTube. ¿Cómo se siente eso? Es muy extraño. Y es como decía antes, fue una experiencia que dudamos mucho en hacerlo porque se habla mucho de la pieza en el libro y es como mostrar el monstruo al final. Pero, tal vez, eso fue lo que más nos interesaba. La posibilidad de que el lector pueda, una vez que termina el libro, encontrarse la pieza, leerla, tal vez grabarla. Y así es que aparecen en YouTube muchas versiones en diferentes instrumentos, sobre todo en piano, porque la pieza está pensada para piano y la partitura está escrita para piano. Pero, ¿quién sabe de música la ha traducido a otros idiomas? A otros idiomas, a otros lenguajes musicales. Y es muy extraordinario verlo así. No hemos hablado de la historia. ¿Puede que pueden tocar algo breve de lo que se trata? Bueno, es una historia de, en realidad, un pianista y su vida por el periodo de 80 años. Y lo que pasa. En especial sus relaciones, pero especialmente con otro pianista que él cree que toca mucho mejor que él. Entonces, es como una historia medio clásica, pero que aprovechamos para hablar de todas nuestras ansiedades, frustraciones, dolores. Lo aprovechamos para echarlo todo ahí, para que la gente lo sufra con nosotros. Pero estaba pensando, mientras escuchaba acá a Juan hablar, que también el hecho de estar acá en Comic-Con representa algo muy importante para nuestros países, incluso. Porque tienen industria de cómics muy pequeña. Y es como, acá es una exportación, al final, como estamos acá representando a nuestros países como una selección de fútbol. Y recibo mensajes de artistas portugueses más jóvenes que dicen, ah, felicitaciones por que estés ahí. Eso nos deja muy felices. Es como, representar nuestros países acá es importante. Es muy complejo. Por ejemplo, en Argentina el libro no ha sido editado. Y yo hace ya un año que estoy tratando. Y de hecho, IDW y Top Shelf han liberado los derechos para que se pueda hacer. Pero la industria es tan pequeña que no pueden asumir el riesgo de impresión. Entonces, por ejemplo, mis libros no están en Argentina. Mis padres no lo han podido leer. Lo han leído en otros idiomas o la edición española. Pero es muy extraño. Entonces, claro, como dice Filipe, llegar aquí es un poco representar al país en algo que está sucediendo. Porque también, la verdad es que hay acá una curiosidad. Estamos en el centro de la cultura pop mundial acá hoy. Y hay una curiosidad por historias que sean locales, que sean europeas o latinas o no sé, que pasen en Serbia o en China. Hay como una curiosidad mucho más global. Creo que el cómic ya no es la cosa del superhéroe. Se viene convirtiendo como el cine del mundo, como la música del mundo. Hay una curiosidad. Y eso es muy mágico también para nosotros verlo. Y tiene un rol activo en eso. Es un cine leído, ¿no? Que uno, en parte, como que está poniendo un poquito de su imaginación a él. Absolutamente. Es como dicen varios, es el cine de los pobres. Es una frase. La usa mucho Alejandro Jodorowsky, pero no es de él. Alguna vez había leído de quién era. Y es bastante eso, porque de alguna forma permite crear sin tanto presupuesto, obviamente. Y como bien dices, el espectador también puede completar una gran parte. Y eso es interesante. Sí, creo que necesitamos más material en que también nosotros estimulamos nuestro cerebro, porque a veces es como que más podemos material que no nos está alimentando mucho el cerebro. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, pero hay algo que estén tratando de tal vez poner, componer, hacer juntos después de este? Yo creo que el único objetivo es seguir haciendo, porque la verdad es que este libro ha ido mucho más lejos que lo que imaginábamos. Yo y Juan. Entonces, como puede existir una presión, ahora qué vamos a hacer enseguida. Mi único objetivo es no frenar, seguir para adelante. Fue el objetivo que salió en la pandemia cuando todo el mundo frenó. Es como pensar para adelante, hacer más, no preocupar, no tener tanto la preocupación, el miedo, cómo hacer y confiar en lo que sale. Pues muchas gracias por su tiempo y muchas felicidades. Es más éxito y que pongan más en alto a Latinoamérica y otros países como Portugal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.